de la policía municipal allá en Ramos Arispe detuvieron a Armando N de 26 años conocido como el payaso Pecas está acusado de asesinar a golpes a su propio hijastro quien desafortunadamente falleció por los golpes que le propinó apenas tenía dos añitos el pequeño Jesús. La mañana de este lunes elementos de la policía municipal de Ramos Arispe lograron la detención de Armando N señalado como presunto responsable de dar muerte al pequeño Jesús Alfredo. El detenido fue abordado por los uniformados que lo observaron caminando con varias pertenencias por lo que decidieron entrevistarlo y someterlo a una revisión encontrándolo con varias dosis de cristal. Al realizar los trámites de la detención se percataron que el nombre coincidía con el señalado en una carpeta de investigación que se integra por el delito de homicidio calificado con ventaja en agravio del niño Jesús Alfredo. Armando quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que le dará trámite al proceso legal del sujeto por el delito de posesión de narcóticos en espera de que se libere la orden de aprehensión en su contra por el homicidio del niño. Fue el pasado viernes cuando presuntamente el sujeto salió con el menor a pedir dinero y lo regresó inconsciente a la habitación del hotel que rentaba junto con Brenda Guadalupe. Aunque Jesucito recibió atención inmediata, las graves lesiones terminaron por quitarle la vida en cuestión de minutos, por lo cual los médicos poco pudieron hacer por ayudarlo. Para Telezócalo, Daniel Revilla.